La prestigiosa organización Amnistía Internacional, con sede principal en Londres, Reino Unido, y con un muy merecido Premio Nobel de la Paz en su historial, acaba de nombrar prisionero de conciencia a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, secuestrado el pasado día 2 del presente por fuerzas represivas del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Vamos a leer esta importante nota de Amnistía Internacional. Cuba, artista nombrado preso de conciencia, 21 de mayo de 2021, número de índice AMR 25-4169-2021, 2021. El 2 de mayo, agentes de la seguridad del Estado cubano se llevaron al artista Luis Manuel Otero Alcántara de su casa a un hospital, mientras estaba en huelga de hambre en protesta por la confiscación de obras de arte de su casa alrededor del 22 de abril. Luis Manuel es una figura clave en el movimiento San Isidro, un grupo diverso de artistas independientes, periodistas y activistas que defienden la libertad de expresión en Cuba. Es un prisionero de conciencia detenido únicamente por expresar pacíficamente sus ideas y debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Así dice esta prestigiosa organización que monitorea en todo el planeta la situación de los activistas detenidos y encarcelados arbitrariamente. Nos unimos a este reclamo de inmediata libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y vamos a comenzar otra campaña, la Unpacus desde que comenzó el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara. Desde que Luis Manuel Otero Alcántara inició la huelga de hambre y de sed, le ha estado acompañando, le ha estado apoyando con diversas acciones, con diversas iniciativas y tanto miembros de la Unpacus como promotores de Cuba decidan sido detenidos, multados, han pasado una semana entera en celda de unidades policiales como venganza de la tiranía por su activismo solidario con Luis Manuel Otero Alcántara. Queremos invitar a los activistas y al pueblo en general que estén en contra de este arbitrario secuestro, que estén en contra de lo que está pasando con Luis Manuel y que estén preocupados por su salud y por su vida que sin duda corren grave peligro. Les estamos invitando a todos dentro y fuera de Cuba a que nos solidaricemos con él en estos momentos con la frase liberen a Luis Manuel. Ya un miembro de la Unpacus está dibujando el cartel que vamos a exponer acá frente a la sede principal de la Unpacus y ya estamos también dibujando, ya estamos rotulando en hojas, en cartones, en paredes y en otros sitios la frase liberen a Luis Manuel. Es lo mínimo que podemos hacer por este valiente activista, por este firme artista que viene dando lo mejor de sí, que viene sacrificándose de una manera ejemplar por el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Súmate a la campaña liberen a Luis Manuel.